El presidente municipal Rogelio Díaz Brown atendió peticiones hechas por algunos cajemenses en el marco del programa Audiencia Pública, donde ratificó el compromiso de seguir trabajando por el municipio. En compañía de secretarios y directores de diversas dependencias del ayuntamiento, el alcalde dio respuesta a 12 ciudadanos quienes solicitaron apoyos como vivienda, alumbrado público y microcréditos, entre otros. A la fecha, Atención Ciudadana, dependencia a cargo del programa Audiencia Pública, ha dado solución a más del 96% de los casos registrados. Para Sucesos TV, informó Reyes Uriarte.